Mi padre es un rey muy rico sin par Él tiene caudales y menso doquier Su oro diamante no puedo contar Tesoros que nadie podrá contener Su oro diamante no puedo contar Tesoros que nadie podrá contener Soy el hijo de un rey El hijo de un rey con Cristo bendito Soy el hijo de un rey El hijo de un rey con Cristo bendito Soy el hijo de un rey En el rante viví Sin patria ni hogar Un vil extranjero Sin Dios y sin fe Más Cristo bendito Me quiso adoptar Corona y mansiones En los cielos tendré Más Cristo bendito Me quiso adoptar Corona y mansiones En los cielos tendré Soy el hijo de un rey Soy el hijo de un rey Soy el hijo de un rey Con Cristo bendito Soy el hijo de un rey 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 Con Cristo bendito Soy el hijo de un rey Gracias por ver el video